Hey, 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 amiguitos, yo soy Chris Broder y esto es Stardew Valley Vamos para allá a darle carga, 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 carga partida, carga, carga partida, sí Y bueno, ya he estado estudiando ahí y me ha, además mi amigo al ver me ha, me ha enseñado Lo del silo cómo va, no es que tú metas las hierbas, sino que cuando vas con la guadaña quitando hierbas Tienes un 50% de posibilidades de que esas hierbas se vayan al silo directamente ¿Magia? Puede que sí Bueno, objetivo de hoy, coger el gallinero ya, a ver si creo que tenemos todo, creo, no estoy seguro Y, ah, esto no sé si lo llevamos, ¿la sala de murciélago lo llevamos? Al, vamos a ver, yo creo que sí la llevamos, ¿no? Al centro cívico a la cena, esto es la sala de calderas Sí, esto ya lo llevamos, ya tenemos que llevar o 99 babas o alguna de estas cosas, esencia sombría o esencia no sé qué Bueno, pues nada, vamos a... no sé si tengo muchas cosas en el inventario, pocas... bueno, está bastante lleno O sea que las hierbecillas estas de momento no nos sirven, las vamos a guardar aquí por si acaso... eh, no rígues ahí Por si acaso sirvesen para algo, ¿vale? Ok, vamos para allá Hay que regar Hay que coger esto de aquí Esto no tiene nada Esto está regado Ahora, no sé por qué se ha puesto en el 1 esto Ah, bueno, porque creo que lo ordené 1 Aquí, riega aquí, atontado Ahí Ahí Cierra Vamos a echarle aquí con un poco de agua Kiko Ahí digas tu agua Vale Y ahora vamos a regar todas estas plantas que están sin regar Esta está regada Esta Esta Esto no sé qué son tan grandes No sé qué serán Vale, esto está regado Y esta que no hay que regarla, yo la rego, porque soy así Vamos a rellenar esto Y vamos a probar lo de las hierbas, ¿vale? El silo El silo 0,240 Entonces, yo voy aquí, supuestamente Y me pongo la guadaña, que es el número 2 Y voy haciendo así Eno, ¿ves? Ahora sí que sale Eno Eno, Eno, Eno de Pravia Ahí, ahí, a recoger Eno Venga, venga Eh, que ha salido un bicho corriendo, vaya Eno de Pravia Eno de Pravia Más Eno Que sí, Kiko, que sí Estoy cogiendo Eno Mira, más Eno Está saliendo bastante Eno, eh Mira todo aquí lo que puede salir Lo que no es esto, cada cuanto se respawnea Yo estoy haciendo aquí la limpia, eh, la limpia grande 57 No sé si eso es el total O como he estado ahí dándole caña todo el rato Yo creo que no es el total Vamos a ver A ver cuánto tenemos Tenemos 104 Vale, vamos a ir a ver si está la señorita de Por aquí A ver si tiene el corral O qué es lo que nos falta para el corral Y lo buscamos, ¿vale? Más cositas Tenemos que subir al estudio de cultivos Demetri necesita un melón fresco Sí, sí Pues que se ha presentado Mira qué rica A ver si lo que tenemos todo Y luego en la minería Tenemos que a ver si podemos bajar al nivel 40 No creo que nos faltan 5 niveles No creo que sea muy complicado Aunque ya salen más saliendo monstruos Ya sabéis, de aquella manera Y bueno Venga Anda Has abierto hoy, ¿no? Te ha gustado, Vicky Venga Construir edificios El corral Necesitamos 300 de madera Y 100 de piedra Que ya los tengo Y los de madera, ¿no los tengo? 300 de madera Vale, no te vayas, ¿eh? Que ya te conozco de a ti Que te gusta ¿Cuánto tengo de madera? 126 Si no tengo nada en el cofre Mira, mirad, a ver 126 me parece muy poco Bueno, a lo mejor es que como hicimos el puente aquí Para lo de las ostras O vete tú a salir Venga A ver cuántos tenemos Mira Ahí el Kiko durmiendo en el Al sol Que sí, que sí Ah, pobrecito Venga, va Hola, venita, venita Ay, que sí que le gusta que le toquen Ay, carita, venita, chiquitito Vale Y a ver si tenemos aquí madera Ah, va a ser que no Tenemos vallas Pero no tengo madera Son 300 Venga Rabito de paso para la memoria 300, 300, 300 Vamos a cortar aquí Todo lo que podamos, ¿eh? El hacha Aquí Los que estén creciendo del momento no porque nos darán menos madera, entonces nos los quitamos La energía se va con esto, vamos, fue echando leches No sé cuánto llevamos 175 Nos queda aquí lo más grande Bueno, vamos a darle aquí Caña, caña Mira, es la energía ya, ¿eh? Voy a tener que crear un... Ay, las mariposas que se van Luego voy a crear un... Una especie de... De bosque de árboles Solo para talar Y empezar a plantar ahí Las semillas que tengo Tengo que comer las moras o algo Espérate Vale, ya está lo que nos dé Pues venga Pues venga Creo que hoy no va a ser uno de esos días que nos vamos a ir a las 5 de la tarde a dormir A dormir ya Bueno, son las 2, pero bueno ¿Cuánto llevamos? 283 Yo creo que con uno más Vale Vamos a comer un chile O los dos Lo que haga falta Luego con comida más elaborada supongo que nos darán más Pero con esto yo creo que nos va a dar para ir y ir a comprar el S y volver Son las 3 de la tarde, yo creo que sí que estará Venga, ahí hay una Pero no podemos cogerla No sé cómo se entra ahí ¿Qué hecho yo a las 5? Yo creo que ni a las 5 llegamos Bueno, venga Vamos aquí a darle A ver si está la chica A Robin Sí Necesito que construyas El corral ¿Y dónde lo vas a poner? Pues... No se puede girar esto Está la puerta ahí No se puede girar Pues creo que lo vas a poner aquí Vamos a ponerlo aquí Y luego ya quitaremos esos árboles para que no estorben De acuerdo Empezaré a trabajar en tu corral mañana a primera hora Vale, gracias Robin Vamos a irnos a dormir Que estamos súper cansados Y ya Vamos, mientras ella construye el corral Nosotros vamos a ir a la mina A ver si conseguimos bajar los niveles Vale, esto Lo del corral Construir un corral Supongo que hasta que no lo tenga construido No me dan el logro ¿No? ¿Qué más misiones teníamos? Adéntrate en la mina ¿Qué le había que hacer? Los calzoncillos de alcalde Que no nos he encontrado Pam, tiene sed Llegate una cerveza pálida A pam Llévale No sé la cerveza pálida Sé cómo va Y estudio Lleva el melón a The Entry Vale Lo del melón Vale, creo que va a ser que no A no ser que las plantas Estas que tenga aquí Sean melones Pero creo que no Bueno Esto está aquí a medias A ver si puedo quitar Estos árboles de aquí Que estorban Y no se ve bien el corral Vale, esto también lo voy a quitar Perfecto Y así se ve mejor el corral Bueno Me voy a dormir, eh A las 5 de la tarde Que es lo que he dicho antes Pues a las 5 de la tarde A dormir Entra Sí Mañana será otro día Podría ir al spa También es verdad Y recuperar la energía Pero bueno Ahora supongo Que la chica estará ahí Dándole Vamos a darle al 1 Voy a regar aquí Si ya está regado Mira, aquí ha salido algo No sé qué ha sido Está dándonos 3 Perfecto Pasa, Kiko Ya te he hecho agua Ya te he hecho Mira, agua Ahí, construye Construye Te voy a quitar esto De aquí en medio Porque también es feo eso ahí Y nos vamos a la mina ¿Vale? Vale Cinco niveles Tenemos que subir Espero que se pueda Vamos allá Treinta y cinco Voy a ponerme las antorchas Aquí Para poder ver Aquí parece que no hay nada Así que seguimos por aquí Está muy oscuro esto Te he visto Te he visto Te he visto A ver Ven hacia la luz, Caroline Ven hacia la luz Que te he visto Ven, ven Ven, ven, ven aquí Ven Vale lo que dura, ¿eh? Luego no son muy poderosos Pero dura Dura lo suyo, sí Bueno, estaba mirando Pues acá se hubiese dejado Una escalera Supongo que la escalera Estará por aquí Aquí está la escalera Bueno, ya viene un murciélago Y un señor Y un señor de estos Vamos, muérete ya La escalera La escalera, bien Vamos a coger el cuarzo Por aquí Nada, nada, nada Por aquí hay un montón de piedras Uy, aquí todos los que vienen Moridos ya, moriros Otra escalera Pero yo venía a por esto Deberíamos mejorar también Las herramientas Aunque son caros Pide cinco lingotes, creo Cinco lingotes, pide el señor herrero Aparte de dos mil, creo Que por cada herramienta Pero bueno Yo creo que estaría bien Por lo menos tener Un hacha de cobre Y una Bueno Un hacha de cobre Y una Un hacha de cobre Mórete ya Me da cuarzo Estaba con la sal en la cabeza No ilumina esto Pues nada O sea, las babas solo A las dan Y los pequeñajos Pues habrá que encontrarlos Lo ponierais de roca Madre mía Que cuesta matar Un bicho de estos Aquí no hay Y busca la escalera Busca la escalera Anda Hemos tenido suerte Nivel 38 Nos quedan dos Vamos a ir hacia abajo Y por aquí ya nada más Aquí como una especie de De vagoneta La escalera Aquí hay cuarzo Esto que hago con ello La vagoneta no hace nada Y por aquí tampoco parece que haya nada Vamos a romper aquí esto Otra escalera No sé Esta que parece que está más lejos Vamos a subir por la versión Por aquí parece que no hay nada Nivel 39 Nos falta uno chavales A las 4 de la tarde Mira una escalera Esto que es Vamos a inspeccionar aquí Por eso que se hubiese cobre Bueno Lo que veis son bichejos Bichejos malvados Por aquí Otro bichejo malvado Hay un cuarzo Vale Vale ¿Dónde estaba la... ¿Dónde estaba la escalera? La escalera La escalera Aquí ¡Olé ahí! Y aquí saldrá un cofre bueno ¿Qué me ha dado un tirachinas? ¿Y para qué quiere decir un tirachinas? Ha recibido un tirachinas Qué guay, ¿no? Qué súper guay Necesita munición Vale Aquí hay una escalera Pero vamos a dejar... Uy, esto ha cambiado mucho, ¿no? Vamos a mirar a ver qué... Uy, uy, uy Esto es como... ¿Esto qué son estos cristalicos? Ese que hace frío ¡Madera noble! Madera noble ¿Cuánto necesitábamos de madera noble? A ver Eh... ¿Dónde era esto? No No Ah, me te ponen aquí la... La... Las recompensas Un puente reparado Pero eso ya... Lo he hecho yo, ¿no? Aquí son 10 de madera noble Maza de madera ¿Y esto para qué sirve? Eh... Su... 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 Su cabeza pega fuerte Daño 15-24 ¡Hostia! Velocidad más 2 Velocidad más 2 Pero esto es mejor ¿Dónde va a parar? La maza esta Le pegas hostias como panes Y aquí encontramos algo que sea... Son por los cristales Pero va a ser que no Bueno, aquí estamos... Vamos a bajar uno más Que se puede, ¿no? ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Carbón Estos armabas No hay nada así que digas Hostias, hostias Esto se rompe Bueno, bueno, bueno La maza esta potente Parece que no hay nada, ¿eh? Inventario lleno, no sé qué es lo que estoy... No sé... Mira, las semillas estas de arce Las voy a tirar Y que ha cogido Babas Bueno, vamos a dejar esto de momento Salió de la mina Y vamos a ir a... A ver si están estos aquí Que sí, por la noche siempre están Que les vendemos la sala de murciélagos De todo esto Que de momento ya no nos hace falta O a lo mejor habrá recetas O algo así Saludos Saludos Te vendo todas estas Y te vendo la carne de insecto ¿Esto cuánto me das por ello? ¡Cien! ¡Me das por...! ¡Venga, hombre! Velocidad 8.15 8.14 Mira, la maza de madera Esta es la que he tenido 15.24 Mira, deportivas No sé lo que... Si las tengo yo o no las tengo, ¿eh? Salimos Yo tengo Botas de cuero 1 Inmunidad 1 Defensa 3 Y esto es defensa 1 Nada Mira, munición explosiva ¿He vendido todo? Sí ¿Esto qué es? Ah, que es que son... Vale, pensad, digo ¿Lo que le he soltado en el suelo o algo? No, no, no Vale Va a comer una banda, ¿no? No por nada Porque yo creo que sí Que llegamos a casa Pero por si acaso Bueno Así que vamos rapidito Y ya nos habrán construido el corral Cuando amanezca, creo Si es igual que el silo ¿Eh? ¿Y el fondo? De momento no hay ni resto del fondo ¿Hasta dónde bajará? Descienda hasta el fondo de la mina Ah, está el fondo Ah, vale Se nos ha quitado ya lo de... Pero no sé si nos han dado No sé qué nos han dado No lo puedo poder bajar a nivel 40 Vale, ya son las diez y media Hay que ir a mimir Pero esta aquí está muchas veces Pero muchacha ¿Que te ha dormido a tu casa? ¿O quieres dormir a la mía? Aún tienes mucho trabajo que hacer, ¿no? Esta se merece Los días esos que cierra Improvisada que no están en el... Eso se lo merece Porque, madre mía Sí, a mimir Vamos a mirar, a ver Todavía está construyendo la señora Bueno, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Amaneceremos aquí la siguiente vez Espero que os haya gustado Si se ha sido, dadme un buen like Suscribiros a los que no sois suscritos Para recompensarme Porque tengo que llegar a nivel mil A mil suscriptores Y ya sabéis lo que digo siempre Sed buenos Y tened cuidado ahí fuera ¡Gracias!